Vuelvo a decirte otra vez Cuanto te quiero Que si un dia me faltaras tu Yo me muero Cada latido de mi corazón Cada sentido me da la razón Que mi vida es junto a ti, si Junto a ti Vuelvo a decirte otra vez Cuanto te quiero Que si un dia me faltaras tu Yo me muero Cada latido de mi corazón Cada sentido me da la razón Que mi vida es junto a ti, si Junto a ti Somos el uno para el otro Mi amor Almas gemelas unidas por amor Somos el uno para el otro Mi amor Almas gemelas unidas por amor Quedate aquí Quedate aquí Mi baby Vuelvo a decirte otra vez Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto a ti Somos el uno para el otro Mi amor Mi amor Almas gemelas unidas por amor Somos el uno para el otro Mi amor Almas gemelas unidas por amor Quedate aquí Quedate aquí Vive en mi Vive en mi Vive en mi Tu amor Tu amor me hace bien Y hoy quiero expresarlo Tu amor me hace bien Y hoy quiero gritarlo Tu amor me hace bien Y hoy quiero expresarlo Tu amor me hace bien Y hoy quiero gritarlo No encontré en nadie más Alguien que me amara como tú Me demostraste tu amor Cuando me perdonaste Allá en la cruz Me amaste primero y sin condición La niña de tus ojos ahora soy Cómo no amarte, cómo no cantarte Si como heredero de tu reino soy Es que tu amor es infalible Me atrapó siendo más dulce que la miel Me prometiste vida nueva y tú eres bien Si ahora esclavo yo soy Que sea solo por tu amor Es que tu amor es infalible Me atrapó siendo más dulce que la miel Me prometiste vida nueva y tú eres bien Si ahora esclavo yo soy Que sea solo por tu amor Y es que tu amor es infalible Me atrapó siendo más dulce que la miel Me atrapó siendo más dulce que la miel Me prometiste vida nueva y tú eres bien Me prometiste vida nueva y tú eres bien Te pido perdón Por ser el culpable Por ser el culpable de aquella cruz que alcalvario Por mi culpa llevaste Era tanto el amor que sentías por mi que Hasta el dolor ignoraste Con dolor Por tu rostro brotaba la sangre que por mi pagabas Y unos clavos tus manos benditas las atravesaba Ante la gente pagabas mi deuda y no te avergonzabas Por amor a mi Por amor a mi Por amor a mi Por amor a mi Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Tanto que soporto, todo lo hizo por amor a mi Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Eran los clavos La forma perfecta de Dios pa' decirme te amo Eran los clavos La mayor expresión con que Jesús decía te amo Tanto que soporto, todo lo hizo por amor a mi La mayor expresión con que Jesús decía te amo Hola mi amigo, ¿cómo te va? Ayer te vi muy triste Cuando te saludé Te pusiste a llorar Hoy quiero aconsejarte Que sigas adelante Y no mires atrás Hoy quiero agradecerte Por aconsejarme Con la ayuda de Dios Yo seguiré adelante Ayer estuve triste Pero hoy Yo vuelvo a levantarme Ya no te sientas solo Jesús está contigo Ya no te sientas triste Sé que tienes un amigo En los momentos difíciles Jesús estará contigo ¡Suscríbete! 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 Hola mi amigo ¿Cómo te va? Ayer te vi muy triste Cuando te saludé Te pusiste a llorar Hoy quiero aconsejarte Que sigas adelante Y no mires atrás Hoy quiero agradecerte Por aconsejarme Con la ayuda de Dios Yo seguiré adelante Ayer estuve triste Pero hoy Yo vuelvo a levantarme Ya no te sientas solo Jesús está contigo Ya no te sientas triste Te tienes un amigo En los momentos difíciles Jesús estará contigo No, no Ya no sigas llorando No, no Ya no sigas llorando Señor Jesús Aquí estoy otra vez Arrepentido pidiendo perdón Otra vez Mira que ayer Mi corazón prometió Que no volvería a fallar Y no lo cumplió Perdona mi corazón Que no te puedo cumplir Sé que no tengo la razón Sé que no tengo la razón Pero me muero si no estás en mí Perdona mi corazón Que no te puedo cumplir Sé que no tengo la razón Pero me muero si no estás en mí Señor mira este corazón Corazón cobarde Que ayer te prometió Y no te cumplió No, 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 no Señor mira este corazón Corazón cobarde Háblale cada mañana Y hazlo como tú Perdona mi corazón Corazón Que no te puedo cumplir Sé que no tengo la razón Pero me muero si no estás en mí Perdona mi corazón Que no te puedo cumplir Sé que no tengo la razón Pero me muero si no estás en mí Señor mira este corazón Corazón cobarde Que ayer te prometió Y no te cumplió No, 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 no Señor mira este corazón Corazón cobarde Háblale cada mañana Y hazlo como tú Hazlo como tú Hazlo como tú Y hazlo como tú No es importante como fue que comencé, lo importante es como tengo que llegar No fijaré mi mirada en lo que veré, pues vanidad y falsedad en este mundo son las cosas que hallaré Quiero llegar a la gran ciudad celestial, y cuando ya se pase lista quiero estar Y muy feliz mi nombre escuchar, los ángeles con el arpa y mi voz la victoria a celebrar Cuando en el cielo pasen lista quiero estar, y muy feliz mi nombre escuchar No habrá tristeza, ni dolor, ni soledad, solo alegría, paz y felicidad Cuando en el cielo pasen lista quiero estar, y muy feliz mi nombre escuchar No habrá tristeza, ni dolor, ni soledad, solo alegría, paz y felicidad No es importante como fue que comencé, lo importante es como tengo que llegar No fijaré mi mirada en lo que veré, pues vanidad y falsedad en este mundo son las cosas que hallaré Quiero llegar a la gran ciudad celestial, y cuando ya se pase lista quiero estar Y muy feliz mi nombre escuchar, y muy feliz mi nombre escuchar Los ángeles con el arpa y mi voz la victoria a celebrar Cuando en el cielo pasen lista quiero estar, y muy feliz mi nombre escuchar No habrá tristeza, ni dolor, ni soledad, solo alegría, paz y felicidad Cuando en el cielo pasen lista quiero estar, y muy feliz mi nombre escuchar No habrá tristeza, ni dolor, ni soledad, solo alegría, paz y felicidad La tos es de la noche con té La tos es de la noche con té Y me puse y me puse a orar Pedí por mis amigos vecinos y por mi hogar Le dije Señor guarda mis pasos de no resbalar Nunca dejes Señor que mi boca te deje de cantar Que me falte la lluvia, pero que no faltes tú Te importa que falte todo, pero que no faltes tú Que me falte la lluvia, pero que no faltes tú Te importa que falte todo, pero que no faltes tú Dime que me voy contigo el día que tú vuelvas Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Dime que me voy contigo el día que tú vuelvas Señor Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Que me falte la lluvia, pero que no faltes tú Te importa que falte todo, pero que no faltes tú Que me falte la lluvia, pero que no faltes tú Te importa que falte todo, pero que no faltes tú Dime que me voy contigo el día que tú vuelvas Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Dime que me voy contigo el día que tú vuelvas Señor Mira que preparo maletas para cuando vuelvas Nananananana Música Me encuentro solo en mi necesidad Vacía mi vacía está No hay esperanza, no veo bonanza Navego en alta mar Si yo tan solo tocaré su manto Mi milagro consumado será Y aunque sea el más grande gigante A mis pies caerá Porque la boca de Jehová lo dijo Yo lo creo Porque la boca de Jehová lo dijo Yo lo creo Yo creo que Después de la tormenta Llega la calma Después de la tormenta Renace la esperanza Después de la tormenta Llega la calma Después de la tormenta Renace la esperanza Que pueda haber Mi milagro Mi milagro Me encuentro solo en mi necesidad Vacía mi vacía está No hay esperanza, no veo bonanza Navego en alta mar Si yo tan solo tocaré su manto Mi milagro consumado será Y aunque sea el más grande gigante A mis pies caerá Porque la boca de Jehová lo dijo Yo lo creo Yo lo creo Porque la boca de Jehová lo dijo Yo lo creo Yo lo creo Yo creo que Después de la tormenta Llega la calma Después de la tormenta Renace la esperanza Después de la tormenta Después de la tormenta Llega la calma Después de la tormenta Después de la tormenta Renace la esperanza Que pueda haber Mi milagro A él le obedece El viento y la tempestad A él le obedece El viento y la tempestad Tú eres Dios de promesas Y me aferro a creer en ti Dios Después de la tormenta Después de la tormenta Llega la calma Después de la tormenta Réndase la esperanza Después de la tormenta Llega la calma Después de la tormenta Después de la tormenta Réndase la esperanza Que pueda haber Mi milagro Que pueda haber Mi milagro Que pueda haber Mi milagro No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Y en esta sociedad Cosechas puro dolor No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Y en esta sociedad Cosechas puro dolor ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor? El amor que Dios nos enseñó ¿Dónde ha quedado el amor? Entre todos los humanos ¿A dónde está el amor? El amor que Dios nos enseñó Dios nos enseñó ¿Dónde ha quedado el amor? ¿Dónde ha quedado el amor? Entre todos los humanos Que yo arrenazca el perdón Caminemos de la mano Como dos buenos hermanos No entiendo por qué Se siembra tanto rencor Se siembra tanto rencor Se siembra tanto rencor Y en esta sociedad Se siembra tanto rencor Que yo arrenazca el perdón Y en esta sociedad Y en esta sociedad Y en esta sociedad Y en esta sociedad ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor? El amor que Dios nos enseñó ¿Dónde ha quedado el amor? Entre todos los humanos Que yo arrenazca el perdón Que yo arrenazca el perdón Que yo arrenazca el perdón Caminemos de la mano Como dos buenos hermanos Y en esta sociedad Es el amor que Te lo arrenazca el perdón Top 15 años ¡Nos Llegó de nuevo Navidad y esta vez ya no estás aquí Pues te has marchado y a todos nos has dejado vacío el corazón Se pasa el tiempo y tu recuerdo es imborrable como muestra de amor Pues te has marchado a conocer otro lugar de la mano de mi Dios Pero aquí tu familia y amigos te recuerdan como un gesto de amor Quiero mandarte un abrazo hasta el cielo que va lleno de amor Llegan las doce y es la hora de abrazarse y perdonarse con amor Que permanezca el amor y la hermandad en esta dulce Navidad Que permanezca el amor y la hermandad en esta dulce Navidad No te vayas Jesús, ilumina esta casa con tu luz No te vayas Jesús, ilumina esta casa con tu luz Llegan las doce y es la hora de abrazarse y perdonarse Que permanezca el amor y la hermandad en esta dulce Navidad Que permanezca el amor y la hermandad en esta dulce Navidad Que permanezca el amor y la hermandad en esta dulce Navidad No te vayas Jesús, ilumina esta casa con tu luz No te vayas Jesús, ilumina esta casa con tu luz No te vayas Jesús, ilumina esta casa con tu luz No te rindas porque veas que las cosas hoy no salen bien Solo espero un poco más y ya verás que el sol saldrá otra vez El proceso de la vida es así cuesta comprender Que las cosas que suceden hoy mañana estarán bien Que la fe que hay en ti no se termine Fieles Dios a sus promesas así que no vaciles Que la fe que hay en ti no se termine Fieles Dios a sus promesas así que no vaciles No te rindas que aún hay tiempo de tu milagro No te rindas porque veas que las cosas hoy no salen bien Solo espero un poco más y ya verás que el sol saldrá otra vez El proceso de la vida es así cuesta comprender Que las cosas que suceden hoy mañana estarán bien Que la fe que hay en ti no se termine Que la fe que hay en ti no se termine Fieles Dios a sus promesas así que no vaciles Que la fe que hay en ti no se termine Fieles Dios a sus promesas así que no vaciles No te rindas que aún hay tiempo de tu milagro No te rindas que aún hay tiempo de tu milagro Cree con todas tus fuerzas que lo lograrás Que el desierto donde estás pronto lo cruzarás Cree con todas tus fuerzas que lo lograrás Que el desierto donde estás pronto lo cruzarás Cree en su fidelidad Cree en su fidelidad En su amor y su verdad Cree en su fidelidad En su amor y su verdad En este día yo quiero recibir la bendición En este día yo quiero recibir la bendición Como ríos de agua viva llenando mi corazón En este día yo quiero recibir la bendición En este día yo quiero recibir la bendición Como ríos de agua viva llenando mi corazón Por eso es que yo le canto a Cristo mi Redentor Por eso es que yo le sirvo a Cristo mi Salvador Por eso es que yo le sirvo a Cristo mi Salvador Por eso es que yo le sirvo a Cristo mi Salvador Yo no me iré de aquí Si Jesús no me bendice Yo no me iré de aquí Si Jesús no me bendice Si no me bendice Si no me bendice Si no me bendice No me voy cruzar, con su poder Dios lo abrió, y su pueblo pasó y los enemigos turbó, y al otro lado su pueblo cantó, escuchen lo que voy a cantar, cuando el pueblo de Israel el mar tenía que cruzar, con su poder Dios lo abrió, y su pueblo pasó y los enemigos turbó, y al otro lado su pueblo cantó, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos Estamos en victoria, estamos en victoria Escuchen lo que voy a cantar Cuando el pueblo de Israel el mar tenía que cruzar Con su poder Dios lo abrió Y su pueblo pasó y los enemigos turbó Y al otro lado su pueblo cantó Escuchen lo que voy a cantar Cuando el pueblo de Israel el mar tenía que cruzar Con su poder Dios lo abrió Y su pueblo pasó y los enemigos turbó Y al otro lado su pueblo cantó Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria David tocaba con el arma Y Dios se agradaba de él Nosotros le cantamos con el alma Y con una danzadita también David tocaba con el arma Y Dios se agradaba de él Nosotros le cantamos con el alma Y con una danzadita también Danza para el Señor Danza para el Señor Danza para el Señor Con alegría y de corazón Danza para el Señor Danza para el Señor Danza para el Señor Con alegría y de corazón Ask a las mías Y Dios se agradaba de él aneously Juan de Israel Dentro de poco sonará ya la trompeta Y los redimidos ahí seremos transformados Con nuestro Padre al cielo nos iremos Para gozarnos en las bodas del Cordero Maldrá la pena todo el tiempo que luchamos Dentro de poco seremos coronados Y aunque en lo poco tú y yo le seamos fiel En lo mucho seremos recompensados Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Ya falta poco Ya falta poco Ya nos vienen a llevar Ya falta poco Ya la mesa está servida En las bodas del Cordero Donde nos vamos a gozar Dentro de poco sonará ya la trompeta Y los redimidos ahí seremos transformados Con nuestro Padre al cielo nos iremos Para gozarnos en las bodas del Cordero Maldrá la pena todo el tiempo que luchamos Dentro de poco seremos coronados Y aunque en lo poco tú y yo le seamos fiel En lo mucho seremos recompensados Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Ya falta poco Ya falta poco Ya nos vienen a llevar Ya falta poco Ya la mesa está servida En las bodas del Cordero Donde nos vamos a gozar Una cosa he demandado Y esa buscaré Es estar todos los días en la casa De mi Padre Bajo sus alas estoy Y su sombra me cobija No hay temor de nada en mí Pues eres tú El que me guía Hay libertad En la casa de Dios Perpetualmente su voz está en mí Hoy le quiero cantar Hay libertad En la casa de Dios Somos libres por su gran amor Y su perdón Una cosa he demandado Y esa buscaré Es estar todos los días en la casa De mi Padre Bajo sus alas estoy Y su sombra me cobija No hay temor de nada en mí Pues eres tú El que me guía Hay libertad En la casa de Dios Perpetualmente su voz está en mí Hoy le quiero cantar Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Somos libres por su gran amor Y su perdón Y su perdón También seama el libertad Y su perdón Y su perdón Que fácil es decir Yo soy cristiano Que fácil es caminar Con la Biblia debajo del brazo Pero vivir para Dios Es muy diferente Hay que perdonar los rencores Y amar a la gente Dios nos habló de amor Y Él quiere que lo vivamos Para ser buenos ejemplos A todos aquellos Que les predicamos Hay que amarnos Hay que perdonarnos Con el corazón De una forma sincera Que el mundo nos vea Con devoción Hay que amarnos Hay que perdonarnos Con el corazón De una forma sincera Que el mundo nos vea Con devoción Con devoción De una forma sincera De una forma sincera De una forma sincera De una forma sincera Que el mundo nos vea Con devoción Con devoción Con devoción De una forma sincera Que cuando caminaba Cuando caminaba De una forma sincera 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 Porque el mundo nos vea Son verdaderas y fiel Cuando caminaba A mis amigos Yo les quiero decir Que yo les amo Jesucristo también Pero que sigan Las huellas de Jesús Porque el amor Son verdaderas y fiel Música Solo tú me bastas para ser feliz Eres el dueño de todo lo que hay en mí Voy a conquistar la tierra que me diste No importa si veo gigantes en tu nombre yo nos venceré Tengo la medicina que cura el temor Tengo a Jesucristo morando en mi corazón Tengo la medicina que cura el dolor Tengo a Jesucristo quien me amó tal como soy Tengo la medicina que cura el temor Tengo a Jesucristo morando en mi corazón Tengo la medicina que cura el dolor Tengo a Jesucristo que me amó tal como soy Música Solo tú me bastas para ser feliz Eres el dueño de todo lo que hay en mí Voy a conquistar la tierra que me diste No importa si veo gigantes en tu nombre yo nos venceré Tengo la medicina que cura el temor Tengo a Jesucristo morando en mi corazón Tengo la medicina que cura el dolor Tengo a Jesucristo que me amó tal como soy Tengo la medicina que cura el temor Tengo a Jesucristo morando en mi corazón Tengo la medicina que cura el temor Tengo la medicina que cura el temor Me diste Me diste Una hermosa sonrisa de regalo Y ese detalle me hizo el hombre más feliz Y hoy mira donde estamos Mi amor Cuanto te amo Y ahora somos una familia muy feliz 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 Gracias a Dios que a tiempo te conocí Te amo tanto que no puedo vivir sin ti Yo no sabía amar, pero contigo lo aprendí Y es que con verte me doy cuenta que eres tú Esa mujer que Dios me dio pa' ser feliz Y es que con verte me doy cuenta que eres tú Esa mujer que Dios me dio pa' ser feliz Me contaron preguntantes por mí cuál es la razón Que llamaste a mi celular para oír mi voz Que te vieron escribir mi nombre en el pizarrón Que te vieron escribir mi nombre con un marcador Dime la razón, por qué quieres platicar conmigo Dime la razón, por qué quieres platicar conmigo La razón es que te amo Tú lo sabes bien La razón es que te amo Tú lo sabes bien Eres mi primer amor Eres mi única razón Que te amo, tú lo sabes Poderoso Dios Porque sin ti Porque sin ti yo no podría vivir Porque sin ti yo no podría cantar Porque sin ti sería imposible La vida misma Me contaron preguntantes por mí cuál es la razón Que llamaste a mi celular para oír mi voz Que te vieron escribir mi nombre en el pizarrón Que te vieron escribir mi nombre con un marcador Dime la razón, por qué quieres platicar conmigo Dime la razón, por qué quieres platicar conmigo Dime la razón, por qué quieres platicar conmigo La razón es que te amo Tú lo sabes bien, la razón es que te amo Tú lo sabes bien, eres mi primer amor Eres mi única razón, te amo, tú lo sabes Poderoso Dios Porque sin ti yo no podría vivir Porque sin ti yo no podría cantar Porque sin ti sería imposible La vida misma Porque sin ti sería imposible La vida misma Tomé una mala decisión Y de mi padre me alejé Pedí mi herencia y me marché Llevaba una falsa ilusión Placeres experimenté Me alejé de mi señor Y con muchos falsos amigos Mi herencia malgasté Y luego de perderlo todo Sentí el frío de la soledad Tomé una mala decisión Y arrepiento fue mi debilidad Y luego de perderlo todo Sentí el frío de la soledad Tomé una mala decisión Y arrepiento fue mi debilidad Regresaré y le diré a mi padre Que arrepentido estoy Y que regrese para hacer un pacto Entre tú y yo Regresaré y le diré a mi padre Que arrepentido estoy Y que regrese para hacer un pacto Entre tú y yo Y luego de perderlo todo Sentí el frío de la soledad Tomé una mala decisión Y arrepiento fue mi debilidad Y luego de perderlo todo Sentí el frío de la soledad Tomé una mala decisión Y arrepiento fue mi debilidad Regresaré y le diré a mi padre Que arrepentido estoy Y que regrese para hacer un pacto Entre tú y yo Regresaré y le diré a mi padre Que arrepentido estoy Y que regrese para hacer un pacto Entre tú y yo Que arrepentido estoy Como quisiera Que mis palabras nunca fueran una ofensa Que te ayudaran y que restauraran esas vidas que se pierden ¿Cuánto daría por borrar de la memoria las maldades? Que te ayudaran y que restauraran esas vidas que se pierden Y es que no soy hombre perfecto No alguien haga el bien y nunca pegue Me perdones por lo malo que yo he hecho Y que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Y es que no soy hombre perfecto No alguien haga el bien y nunca pegue Me perdones por lo malo que yo he hecho Y que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Oh Dios No alguien haga el bien y nunca pegue Me perdones por lo malo que yo he hecho Y que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Oh Dios Y que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Oh Dios Y que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Y que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Y que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Nos van a extrañar Cuando él venga a traernos a su reino Nos van a echar de menos, porque de este mundo en un tiempo partiremos Nos van a extrañar, cuando hay hambre y sed de escuchar su palabra Pero no estaremos, estos aleluyas en el cielo cantaremos Valió la pena soportar, valió la pena a veces llorar Para obtener una corona incorruptible A veces tuve que sufrir, a veces tuve que llorar Para la batalla de la fe, poder ganar Agradecido estoy por tu infinito amor, que me salvó y me perdonó Valió la pena soportar, valió la pena a veces llorar Para obtener una corona incorruptible A veces tuve que sufrir, a veces tuve que llorar Para la batalla de la fe, poder ganar Agradecido estoy por tu infinito amor, que me salvó y me perdonó Nos van a extrañar, cuando hay hambre y sed de escuchar su palabra Pero no estaremos, estos aleluyas en el cielo cantaremos Valió la pena soportar, valió la pena a veces llorar Para obtener una corona incorruptible A veces tuve que sufrir, a veces tuve que llorar Para la batalla de la fe, poder ganar Agradecido estoy por tu infinito amor, que me salvó y me perdonó Valió la pena soportar, valió la pena a veces llorar Para obtener una corona incorruptible A veces tuve que sufrir, a veces tuve que llorar Para la batalla de la fe, poder ganar Agradecido estoy por tu infinito amor, que me salvó y me perdonó Agradecido estoy por tu infinito amor, que me salvó y me perdonó No por lo que soy, o porque sea tan digno o merecedor Pero pelearé Pero pelearé La buena batalla para una corona poderme ganar Quiero ganarme ese cielo bendito, bendito que pisan tus pies Quiero ganarme ese cielo bendito, bendito que pisan tus pies Allá nos vemos, allá le cantaremos Solo a Jesús Solo a Jesús Solo a Jesús Le sirviremos Allá nos vemos Allá Le cantaremos Solo a Jesús Solo a Jesús Solo a Él Le sirviremos No habrá dolor No habrá tristeza Solo habrá Para ti Una canción No habrá dolor No habrá dolor No habrá dolor No habrá dolor Si amorengo No habrá dolor Solo a Jesús, solo a Él, le sirviremos No habrá dolor, no habrá tristeza, solo habrá para ti una canción No habrá dolor, no habrá tristeza, solo habrá tristeza Hoy vengo Señor, hoy vengo Señor, con todo mi amor Con todo mi amor, a decirte que todo mi ser, te pertenece No existe espacio para nadie más, esto que siento solo tú lo das Por eso te amo Hoy vengo Señor, con todo mi amor, a decirte que todo mi ser, te pertenece No existe espacio para nadie más, esto que siento solo tú lo das Por eso te amo Por eso es que hoy, yo te traigo serenata Para decirte lo feliz que soy ahora Nunca pensé, que tu amor fuera tan grande Que me amaras tanto, que yo sin saber, tú ya me amaras Por eso es que hoy, yo te traigo serenata Para decirte lo feliz que soy ahora Nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, que tu amor fuera tan grande Que me amaras tanto, que me amaras tanto, que yo sin saber Tu ya me amaras tanto, que yo sin saber, tú ya me amaras Por eso es que hoy, yo te traigo serenata Por eso es que hoy, yo te traigo serenata Para decirte lo feliz que soy ahora Nunca pensé, que tu amor fuera tan grande Que me amaras tanto, que me amaras tanto, que yo sin saber Tú ya me amaras, tú ya me amaras Por eso es que hoy, yo te traigo serenata Para decirte lo feliz que soy ahora Nunca pensé, que tu amor fuera tan grande Que me amaras tanto, que me amaras tanto, que yo sin saber Tú ya me amaras tanto, que yo sin saber Todo lo que respire, que alabe a Dios Todos los que son libres para cantar A él canta hasta la luna y sol Solamente a él vamos a adorar Ahora soy libre para cantarte Todo lo que había en mi día lo perdonaste Vivo agradecido con mi señor Porque me ha llenado de tanto amor Le alabo con libertad Porque ya conozco de su verdad y me libertó Ahora libre soy Porque ya conozco de su verdad y me liberó Ahora libre soy Porque ya conozco de su verdad y me liberó Ahora libre soy Ahora libre soy Para que me llene de su presencia Aquí estoy Ahora libre soy Para que me llene de su presencia Aquí estoy Ahora libre soy Ahora libre soy Para que me llene de su presencia Aquí estoy Ahora libre soy Ahora libre soy Para que me llene de su presencia Aquí estoy Ahora libre soy Le alabo con libertad Porque ya conozco de su verdad y me liberó Ahora libre soy Ahora libre soy Porque ya conozco de su verdad y me liberó Le alabo con libertad Porque ya conozco de su verdad y me liberó Ahora libre soy Porque ya conozco de su verdad y me liberó Ahora libre soy Ahora libre soy Para que me llene de su presencia, aquí estoy Ahora soy libre, ahora libre soy Para que me llene de su presencia, aquí estoy Ahora soy libre, ahora libre soy Para que me llene de su presencia, aquí estoy Ahora soy libre, ahora libre soy Para que me llene de su presencia, aquí estoy Ay, 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 ay Juventud, tú que luchas para un mejor vivir Juventud, tú que luchas para un mejor vivir Nunca olvides que los sueños con Cristo se hacen realidad Nunca olvides que los sueños con Cristo se hacen realidad Juventud, tú que luchas para un mejor vivir Juventud, tú que luchas para un mejor vivir Nunca olvides que los sueños con Cristo se hacen realidad Nunca olvides que los sueños con Cristo se hacen realidad Tú que quieres alcanzar tus anhelos y hacer reales tus sueños Nunca dejes de suplicarle a Dios en cada momento Nunca olvides que de Él dependemos Tú y yo Tú que quieres alcanzar tus anhelos y hacer reales tus sueños Nunca dejes de suplicarle a Dios en cada momento Nunca olvides que de Él dependemos Tú y yo A ver, Charly Que sigues a guitarra, mi brother Tierra Music Bendiciendo tu vida Con sentimiento, bachata, pero para Cristo Tuventud, tú que luchas para un mejor vivir Juventud, tú que luchas para un mejor vivir Nunca olvides que los sueños con Cristo se hacen realidad Nunca olvides que los sueños con Cristo se hacen realidad Tu que quieres alcanzar tus anhelos y hacer reales tus sueños Nunca dejes de suplicarle a Dios en cada momento Nunca olvides que de Él dependemos Tú y yo Nunca olvides que de Él dependemos Tú y yo Nunca olvides que de Él dependemos Nunca olvides que de Él dependemos Tú y yo Nunca olvides que de Él dependemos Tú y yo Música Nuevas son cada mañana tus misericordias Veo cumplir tu propósito en mi vida No desampares la obra de tus manos Susténtame con tu diestra cada día Creo fielmente en tus promesas Padre mío Que todos los justos por la fe vivirán No he visto un justo que lo hayas desamparado En el desierto siempre me has acompañado Son tus palabras las que me han hecho vivir confiadamente Susténtame Señor con la diestra de tu mano Son tus palabras las que me han hecho vivir confiadamente Susténtame Señor con la diestra de tu mano Quiero vivir bajo tus alas Pues seguro contigo estaré Creo fielmente en tus promesas Padre mío Que todos los justos por la fe vivirán No he visto un justo que lo hayas desamparado En el desierto siempre me has acompañado Son tus palabras las que me han hecho vivir confiadamente Son tus palabras las que me han hecho vivir confiadamente Susténtame Señor con la diestra de tu mano Son tus palabras las que me han hecho vivir confiadamente Susténtame Señor con la diestra de tu mano Quiero vivir bajo tus alas Pues seguro contigo estaré Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué te vas? De la iglesia hermano mío y renunciando a Jesús Que es tu primer amor ¿Qué pasó? Si yo mismo miré y contigo canté Canciones al Señor Escucha hermano te cuento La cruz es muy pesada y la retirada Es mi mejor decisión Pienso que nadie me ama y que hasta Dios me olvidó En esta situación No, no, no abandono es tu primer amor Piensa que Dios te ama incondicional No, no, no abandones tu primer amor Piensa que Dios te ama incondicional Es mi mejor día con Jesús Que mil años sin Él Es mi mejor día con Jesús Que mil años sin Él ¿Por qué te vas? De la iglesia hermano mío y renunciando a Jesús Que es tu primer amor ¿Qué pasó? Si yo mismo miré y contigo canté Canciones al Señor Canciones al Señor Escucha hermano te cuento La cruz es muy pesada y la retirada Es mi mejor decisión Es mi mejor decisión Pienso que nadie me ama y que hasta Dios me olvidó No, 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 no abandones tu primer amor Piensa que Dios te ama incondicional No, no, no abandones tu primer amor Piensa que Dios te ama incondicional Es mi mejor día con Jesús Que mil años sin Él Es mi mejor día con Jesús Que mil años sin Él Piensa que Dios te ama incondicional Yo vivía triste y solitario en este mundo Mi vida estaba casi ya perdida y destruida Pero luego pareciste a mi vida y le diste una razón para vivir Ahora sé Ahora sé Que fuiste tu Señor Quien a mi vida transformaste con tu amor Lo que este mundo no me pudo dar Lo que este mundo no me pudo dar Jesucristo me lo dio a mí Y esas cosas que no puedo hacer Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti Ahora vivo solo para ti Yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino Para vivir Para vivir Yo vivía triste y solitario En este mundo en este mundo en este mundo Mi vida estaba casi ya perdida y destruida Pero luego pareciste a mi vida y le diste una razón para vivir Ahora sé Ahora sé Que fuiste tu Quien a mi vida transformaste con tu amor Lo que este mundo no me pudo dar Jesucristo me lo dio a mí Y esas cosas que no puedo hacer Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti Ahora vivo solo para ti Yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino Lo que este mundo no me pudo dar Jesucristo me lo dio a mí Y esas cosas que no puedo hacer Jesucristo las terminará Ahora vivo solo para ti Ahora vivo solo para ti Yo ya no puedo vivir sin ti Mejor sigo tu camino Para vivir Para vivir Desde que tu luz llegó a mi vida Puedo ver con claridad Puedo ver con claridad Y a la oscuridad no me fatiga Has puesto en mí la felicidad Por eso yo quiero vivir pegado a ti Por eso yo quiero vivir pegado a ti No fui yo eres tú el que me encontraste Tal cual soy a mí me perdonaste Es hermosa la heredad Es hermosa la heredad que me ha tocado Viviré confiadamente a tu lado Viviré confiadamente a tu lado Abrázame que ya me acostumbré El susurro de tu voz sabe mejor El susurro de tu voz sabe mejor El susurro de tu voz sabe mejor Tus besos son más dulce que la miel Cuando me abrazas Cuando me abrazas Cuando me abrazas Amado Jesús Abrázame que ya me acostumbré El susurro de tu voz sabe mejor El susurro de tu voz sabe mejor Tus besos son más dulce que la miel Cuando me abrazas Cuando me abrazas Mi amado Jesús No fui yo eres tú el que me encontraste Tal cual soy Tal cual soy así me perdonaste Es hermosa la heredad que me ha tocado Viviré confiadamente a tu lado Viviré confiadamente a tu lado Abrázame que ya me acostumbré El susurro de tu voz sabe mejor Tus besos son más dulce que la miel Tus besos son más dulce que la miel Cuando me abrazas Cuando me abrazas Cuando me abrazas Amado Jesús Abrázame que ya me acostumbré El susurro de tu voz sabe mejor Tus besos son más dulce que la miel Cuando me abrazas Cuando me abrazas Cuando me abrazas Cuando me abrazas Mi amado Jesús El susurro de tu voz Quizás estés pensando que nadie te ama Quizás estés pensando que nadie te ama Quizás estés pensando Nadie te ama Nadie te ama Nadie te ama Quizás estés pensando que te encuentras solo Que tus problemas Que tus problemas ya no tienen salida Que ya no hay solución Que tus amigos te abandonaron En tu triste situación Oye mi voz Oye mi voz que quiero hablarte Yo soy Jesús de Nazaret Especialista en cosas imposibles Solo tienes que creer Yo abriré Yo abriré los cielos Y lo haré por ti Te bendeciré Tu principio y fin Yo abriré los cielos Y lo haré por ti Y lo haré por ti Te bendeciré Tu principio y fin Los que han confiado en mi nunca jamás Han sido avergonzados Oye mi voz que quiero hablarte Yo soy Jesús de Nazaret Yo soy Jesús de Nazaret Especialista en cosas imposibles Solo tienes que creer Yo abriré los cielos Y lo haré por ti Te bendeciré Tu principio y fin Yo abriré los cielos Yo abriré los cielos Y lo haré por ti Te bendeciré Te bendeciré Tu principio y fin Los que han confiado en mi nunca jamás Han sido avergonzados Los que han confiado en mi nunca jamás Han sido avergonzados Han sido avergonzados Hay heridas Hay heridas Hay heridas Consecuencias del pecado de ayer Hay heridas Hay heridas Hay heridas Por el desierto que en mi vida creceré Y el pecado que en mi vida lleves Díselo Julio César Pero no es tarde hoy Para que puedas recapacitar Para que puedas recapacitar Recapacitar Trae tus cargas a Dios Estoy seguro que pronto Te hará descansar Te hará descansar Acepta ser feliz Acepta la felicidad Abre la puerta hoy De tu corazón De tu corazón Que Dios te hará feliz Acepta ser feliz Acepta ser feliz Acepta la felicidad Acepta la felicidad Abre la puerta hoy De tu corazón De tu corazón Que Dios te hará feliz De tu corazón Pero no estaré de hoy, para que puedas recapacitar Trae tus cargas a Dios, estoy seguro que pronto Él te hará descansar Acepta ser feliz, acepta la felicidad Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Acepta ser feliz, acepta la felicidad Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Abre la puerta hoy de tu corazón, que Dios te hará feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y estoy seguro que pronto Él te hará descansar. Acepta ser feliz. 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 Que Dios te hará feliz. Acepta ser 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 feliz. Felicidad Abre la puerta hoy de tu corazón Que Dios te hará feliz